Hola, ¿cómo estamos hoy? Este es tu canal Loreando. Muchas veces nos hemos dejado llevar por lo que la gente dice o por las creencias populares que rodean nuestra sociedad. Por esa razón hoy conoceremos 5 mitos que no tienen nada de cierto. Número 5. Papilas gustativas. Creo que esto todos lo creímos, pues se decía que nuestra lengua tenía lugares específicos donde puedes sentir el dulce, amargo, ácido y salado, pero no es así, ya que toda nuestra lengua puede hacerlo. Número 4. Los toros y el rojo. Se cree que color rojo puede enloquecer y hacer que ataque un toro, pero esto no es cierto, puesto que ellos ven este color como un matiz de gris. En una corrida de toros, lo que los enfurece no es el color de la capa, sino más bien el movimiento de la capa y el torero. Número 3. Ocho vasos de agua al día. Donde quieran que busquen algún buen hábito de salud encontrarán este, pero en realidad la cantidad de agua que debemos ingerir es de acuerdo a la actividad que realicemos, nuestro tamaño y más aún el clima que nos rodea. Número 2. El 10% de nuestro cerebro. Todos escuchamos que los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro, pues tampoco es cierto. Si bien un grupo de neuronas trabaja en una actividad específica, esto no quita que las demás estén cumpliendo su misión. Número 1. Lombrices. Pues se dice que si cortas a una lombriz en dos, ambas partes quedarán vivas. Mentira, pues solo la parte delantera subsistirá, pues es ahí donde tiene la boca y podrá alimentarse. Ya te imaginarás que esto no pasará en su parte trasera. Si tú también creías en estas cosas como yo, te habrás dado cuenta que estuvimos lejos de la verdad en todo este tiempo. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete y si no, compártelo. Hasta la próxima.